Según los documentos revelados relacionados con la orden judicial con la que se adelantó la operación de riquiza en la vivienda de Maralago del expresidente Donald Trump, este tenía en su poder de manera ilegal documentos clasificados que podían poner en riesgo fuentes de inteligencia humana de los Estados Unidos. Dentro de los documentos hallados por el FBI, 184 estaban marcados como clasificados, incluyendo 25 marcados como top secret. Pyongyang, autoridades norcoreanas informaron haber identificado un brote de fiebre de origen desconocido en una zona aledaña a su frontera común con China. Washington, la farmacéutica moderna presentó una demanda contra Pfizer y BioNTech por violación de patentes relacionadas con la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. Pekín, los residentes de la ciudad china de Chongqing tuvieron que enfrentar largas colas con el fin de someterse a pruebas masivas de COVID-19 que se le realizaron a la totalidad de la población. Roma, investigadores italianos informaron haber identificado a una persona que fue diagnosticada simultáneamente con los virus de COVID-19, viruela del mono y VIH. Washington, la farmacéutica Pfizer informó que su prototipo de vacuna contra el virus incitial respiratorio mostró buenos resultados en la prevención de la enfermedad de largo plazo en adultos mayores. Washington, un instituto reportó que cuatro millones de estadounidenses se encuentran sin trabajo por sufrir el llamado COVID-19 largo. Que del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le advirtió a sus conacionales que el invierno que se aproxima será el más difícil en su historia debido a la guerra que se libra contra Rusia desde hace seis meses. Washington, Jerome Powell, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, advirtió que el Banco Central deberá continuar incrementando las tasas de interés en los próximos meses con el fin de luchar contra la inflación y evitar que los incrementos de precios se vuelvan permanentes en la economía de su país. Powell reconoció que las medidas traerán algo de dolor a las familias y empresas en el futuro cercano. Sus afirmaciones generaron una fuerte caída en la bolsa de Nueva York durante la jornada del viernes. El Dow Jones cayó en un 3.03%, el Nasdaq en un 3.94% y el Standard & Poor's en 3.37 puntos porcentuales. Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud, Edros Adhanom, afirmó que no tiene noticias sobre el estado actual de los miembros de su familia, sobre si sobreviven o no en medio de la cruenta guerra que atraviesa la región de Tigray, en Etiopía, en donde ellos residen. Islamabad, el primer ministro de Pakistán, informó que 33 millones de personas han resultado damnificadas por las fuertes lluvias que golpean su territorio y más de mil personas han perdido ya la vida en lo que se catalogó como una catástrofe climática. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el mundo evitó por poco un desastre nuclear cuando la semana pasada la planta de Saporilla, la más grande de Europa, se quedó sin fluido eléctrico durante varias horas a causa de bombardeos rusos. Las autoridades empezaron igualmente a distribuir pastillas de yodo a las personas que viven en las áreas cercanas a la planta al acrecentarse temores sobre posibles filtraciones del material nuclear, mientras continúan los bombardeos de artillería rusa contra la ciudad civil que se ubica al otro lado del río de Nieper de la central nuclear. Washington, las autoridades de la ciudad de Jackson, Mississippi, están urgiendo a los habitantes de la región a evacuar de sus viviendas debido a las inundaciones que está generando la creciente del río y que se espera genere graves afectaciones en la región. Típoli, por lo menos 32 personas han perdido la vida y 159 más han resultado heridas en fuertes enfrentamientos que se han presentado los últimos días entre milicias armadas en la capital de Libia. Taipei, dos buques de guerra de los Estados Unidos navegaron a través del estrecho de Taiwán, siendo este el primer tránsito naval estadounidense por la zona disputada desde que se incrementaron las tensiones con China después de la visita de la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taipei. Cabo Cañaveral, en la mañana de hoy se esperaba el lanzamiento de la misión Artemisa I de la NASA a la Luna, misión no tripulada que se da casi 50 años después del último lanzamiento de los astronautas del Apolo, al satélite. Sin embargo, la NASA anunció hace muy pocos minutos que el lanzamiento fue aplazado para el próximo viernes.